Mientras que uno ancla Otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue Siempre hay un costo y un pago por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado, lo sé Abro el costurero, busco y salgo a descocer Que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y busco, busco Consciente de mi inconsciencia me creo sin fin y subo mucho más alto que ayer Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve Abro el costurero, busco y salgo a descocer Que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y busco, busco Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pise sin el suelo